Bueno, como ya lo adelantábamos, Fátima se encuentra pues con nosotros el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que tiene como siempre una agenda bastante, ¿cómo vamos a decir? Recargada, no vamos a decir contaminada de ninguna manera. Reloaded. Reloaded, ¿no? Como siempre. Pero, bueno, tienen este evento bastante importante, ¿no? Que se realiza pues a partir del 2 de noviembre. Así es, está la tercera semana del compromiso climático que se va a realizar justamente del 2 al 6 de noviembre. Y es importante porque nos habla de un ideario común, ¿no? ¿Qué hacemos todos nosotros? Y también, ¿cuál es la posición ya del Perú respecto a sus avances? Ministro, buenos días. Hola, Fátima. Hola, César. Buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy... Enrique. Enrique, ¿y por qué te he dicho César? Disculpame, Enrique. El día de hoy se inicia la tercera semana del compromiso climático. Esta semana se organizaron después de la COP20, durante todo el año 2015, con el objetivo de proyectar mayor acción y ambición climática en el Perú, transmitir información sobre el debate internacional y encaminar la posición peruana hacia el logro que se debe obtener en París a finales de este año en la COP21. Creo que son semanas donde con la participación del público se cumplen esos tres propósitos y nos permiten, como política de Estado, mantener el liderazgo peruano en acciones claramente orientadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Entonces, son un conjunto de actividades. Hay días que son tres, como mañana martes, hoy día son dos, el viernes es la de cierre, y todas ellas en distintos lugares de Lima permiten que la gente se involucre bastante más en lo que es la responsabilidad climática del Perú, sus avances, sus retos. También en actividades artísticas hay cine, hay una actividad artístico-cultural el día miércoles en el Parque Reducto. Entonces, para ser claro con los televidentes que, además de invitarlos a participar, por ejemplo, el día de hoy en el Hotel Country Club de San Isidro, se inicia a las 9 y media de la mañana a la semana con una actividad que tiene que ver con la manera como vemos el compromiso climático, cómo estamos viendo los avances del compromiso climático del Perú con lo que se llama la evaluación del desempeño ambiental, que lo estamos haciendo bajo las reglas de la OCDE y que va a estar listo muy pronto, vinculando piezas, cambio climático, desempeño ambiental y cómo estamos. A las 4 y media se va a presentar en el Centro Cultural de la Universidad Católica una publicación que ha hecho, ha sido elaborada por las organizaciones indígenas sobre su experiencia como organizaciones indígenas en el pabellón indígena que tuvimos en la COP 20 en Lima. Fue la primera vez que una COP, una convención de cambio climático, trajo dentro de la sede de la convención y de la discusión a las organizaciones indígenas para que expresen sus voces, expresen sus puntos de vista, debatan entre ellos y los negociadores y todo eso lo han documentado en un libro bastante gráfico de todas las presentaciones que se hicieron durante esos espacios en la COP 20. Lo estaremos mostrando, lo estaremos mostrando seguramente. Así es, el día de mañana la actividad tiene que ver con agricultura, esa sí es una actividad cerrada, es una actividad con invitación, pero también hay una actividad el día miércoles en la comunidad andina que tiene que ver con el tema de la equidad intergeneracional, el desarrollo sostenible, y hay una actividad que tiene que ver con periodismo, el día jueves los retos del periodismo frente a la COP 21, y finalmente el día viernes es una actividad de retos para el futuro. Lo que es muy importante en estas semanas no solamente es mostrar el compromiso climático del Perú y su responsabilidad, sino esperar que los candidatos en la campaña electoral pronta puedan involucrar en sus agendas el tema climático. Esperamos nosotros, creo que hemos hecho las cosas bastante bien, esperamos que sea aún mejor y que sea quien gane la presidencia para el próximo mandato que se inicia en julio de 2016, no ceda, incremente nuestra ambición, incremente nuestra capacidad de ser líderes globales en el debate climático, ya nos posicionamos, hay que mantener esa posición. Muy poquito, efectivamente, vamos escuchando en campaña, pero a ver, todo este evento que suena bastante interesante tiene que ver sobre todo con nuestra sensibilización interna. Correcto. Pero como usted dice también, París está a la vuelta de la esquina, la COP 21 se celebra sobre la agenda negociada en Lima, y ya en la junta esta del Fondo Monetario y de los Gobernadores fue un tema también central, la preocupación y de alguna manera también las posiciones encontradas de los países en desarrollo que reclaman de alguna manera el derecho, valga la redundancia, a desarrollarse. ¿Qué tan cerca estamos ya de llevar esta agenda donde se tienen que asumir ya los compromisos y ya la cosa queda escrita en piedra? Hay quienes dicen que no se ha avanzado mucho en los acuerdos, ¿estamos listos ya para llegar a París? Ministro viendo que también para temas generales uno tiene que ver la idiosincrasia y la realidad de cada lugar, entonces el Perú es un país con una geografía que nos arroja retos distintos, ¿y cómo hacemos para avanzar a la par de lo que se nos pide, siendo un país que tiene que cambiar muchas cosas y que tiene la población, la geografía, la historia, etcétera? Mira, uniendo las dos reflexiones, empezando por lo que dice Fátima, definitivamente es una negociación compleja porque cada país responde a una realidad, hay países muy pobres que la pobreza les genera altas condiciones de vulnerabilidad, hay estados insulares donde su condición geográfica les genera mayor vulnerabilidad, hay países como Perú que son de renta media y en ese sentido no se verían tan afectados, pero sin embargo tienen ecosistemas muy sensibles al cambio climático como los glaciares, los bosques y los océanos, hay países emergentes que están contribuyendo demasiado con las emisiones, incluso per cápita o por volúmenes están más que los países desarrollados, y los países desarrollados a los que se les atribuye las emisiones históricas. Entonces, ahí rápidamente he planteado cinco realidades diferentes. Un caso como China, India, Brasil. China, India, Brasil, los emergentes, Estados Unidos, fundamentalmente los países europeos, los de las emisiones históricas. Estas cinco realidades al final tienen que converger en un acuerdo, y yo creo y sigo siendo optimista que va a ser posible, y ahora voy a lo que tú decías, Enrique, porque para mí son cuatro piezas las que en París van a concretarse. Primero, el respaldo político que se ha visto claramente expresado por esta declaración post-almuerzo de líderes que se realizó en Nueva York, creo que fue el 23 de septiembre, convocado por el presidente Hollande, el presidente Humala y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 35 jefes de Estado y de gobierno reunidos para darle respaldo político al proceso. Segunda pieza, todos los avances en finanzas climáticas que se vieron materializados en la discusión sobre finanzas climáticas desarrollado con ocasión de la Junta de Gobernadores, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Tercer elemento, el elemento de los objetivos de desarrollo sostenible, que aun cuando no es un debate exclusivamente climático, aporta significativamente al impulso político al acuerdo. Y lo cuarto, que es probablemente lo más difícil, la negociación en sí. Y esta negociación en sí ha tenido hace semana y media la reunión de los negociadores en Bonn, la siguiente reunión es el 8, 9 y 10 de noviembre en París, es la PRECO, y yo creo que para ese momento ya vamos a tener un acuerdo bastante cerrado. Y lo quinto, porque quizás hay un quinto elemento que no quiero dejar de mencionar, todos los países han hecho su mayor esfuerzo por poner sobre la mesa los programas de acción climática que se llaman los INDC, por sus siglas en inglés. Naciones Unidas, la Secretaría de la Convención, ha hecho ya un análisis de todos estos aportes que significan en la reducción de emisiones. Hay una buena noticia, no diría una mala noticia, pero algo que hay que corregir. La buena noticia es que ese esfuerzo significa girar la curva. O sea que en algún momento las emisiones que son ascendentes de gases de efecto invernadero empezarán a declinar fundamentalmente hacia el 2030, tendremos emisiones declinantes. La mala noticia es que aún ese esfuerzo de 146 países no es suficiente, porque la suma de todos estos planes haría que nuestras emisiones al final de este siglo estuviesen por exactamente entre 2.7 grados y 3. Y la ciencia nos dice que no debemos superar los 2 grados. Entonces París tiene que ser ese momento en donde decimos cuál es ese esfuerzo adicional para mejorar nuestros planes climáticos y hacer que el 2.7 se convierta en 2, que es la meta. Nos tenemos que ir, pero no quiero que se vaya sin antes preguntarle sobre uno de nuestros puntos negros ambientales, que es Doberrán. Tiene una nueva administradora, pero al final el tema del traspaso no funciona, no se llega a aterrizar. Vamos, yo creo, inevitablemente camino al cierre de la refinería. Sí, efectivamente Enrique se ha nombrado a una nueva administración, creo que la compañía se llama Dirige, y el Ministerio del Ambiente es muy claro, al Ministerio del Ambiente le toca establecer las reglas para proteger la salud de las personas, y en este caso específico vinculado a las emisiones de dióxido de azufre, SO2. Mucha gente ha, de manera muy equivocada, supuesto que el problema de Doberrán tiene que ver con estándares estrictos. Eso es absolutamente falso, porque no hay estándar capaz de asimilarse a lo que hoy día esta planta obsoleta y vieja emitiría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una planta que tiene tres circuitos, plomo, zinc y cobre. La de plomo y zinc tienen plantas de captura del SO2 para convertirlo en ácido sulfúrico, no son el problema. La de cobre es un serio problema. Entonces, en un estándar razonable de 80 microgramos por metro cúbico anual o 350 microgramos por metro cúbico diario, sin embargo, esta es una planta que en un día te puede emitir 3.000 y en un año 700. No hay forma de prenderlo. No hay forma de prenderla sin que signifique una clarísima afectación a la salud de las personas, porque el dióxido de azufre es realmente una sustancia muy contaminante. Creo que le corresponderá a esta empresa, de nombre Dirige, dirigir sus acciones hacia aquellos negocios todavía viables que tienen que ver con las ferritas, que tienen que ver con las escorias. También hay que tener en cuenta que está Cobrisa, que es la otra mina, la empresa de Dogerran, y empezar a trabajar un plan o de reconversión laboral o alguna alternativa, pero teniendo en cuenta que a un Ministerio del Ambiente no puede exigirsele que tome una decisión que significa prender una chimenea para contaminar. Muy bien, muchas gracias. Manuel Pulgar Vidal, por estar con nosotros, estaremos pendientes después del desarrollo de esta discusión. Sí, y permíteme, y esta semana tan importante. Sí, invitar a todos los televidentes a que vayan a estas actividades la tercera semana del Compromiso Climático entrando a la página web del Ministerio del Ambiente, que es www.minam.gov.pe o la web de la COP20, que es www.cop20.pe encontrarán la agenda detallada y es puertas abiertas. La idea es justamente seguir transmitiendo información e intercambio de experiencias. Barcine también, actividades culturales, así que es importante llegar la cultura para cambiar la mente de muchos. Por ahí entra, gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias, Ministro. Bueno, y nos vamos ahora con Greguar Ros, él se encuentra ya en el distrito.